¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Creo que tuvimos opciones, ellos también. Fue un partido de trámite dividido. A mí me gustó mucho más el segundo tiempo. Las variantes entraron bien también. Creo que nos quedamos con un empate que fue justo para los dos. Leo, bueno, Carbone dijo que Lanús mereció ganar. Si estaba un poco disconforme con el arbitraje, ¿qué te pareció? No, no, no habló nunca del arbitraje. Así que tranquilos, nos abocamos solamente a ver el partido y tratar de hacer un resumen de él. Leo, estamos en vivo para las redes. El cambio de Marco Ruben porque salió Maxi Lovera. ¿Qué hiciste hacer con los dos nueves? Obviamente buscar más gol. Sí, y también potenciar un poco más el juego aéreo. Tenemos un muy buen potencial. Y bueno, tal vez así que el gol vino de esa forma también. Así que, bueno, también teníamos temor de que ellos en pelota parada nos pudieran complicar en algo y por eso el ingreso de Marco. ¿Pero por qué Lovera, Leo? Quizás no se podría haber roto el doble cinco. Sí, era una posibilidad. Podríamos sacar un defensor también, si queríamos. Pero ellos manejan muy bien la pelota en mitad de cancha. Y la idea era seguir con el doble cinco para trabajar sobre todo en la presión. que nosotros estamos acostumbrados a eso, así que me pareció un cambio bueno. Sostuvimos, levantamos el partido que lo estábamos perdiendo. Me parece que son cosas positivas. ¿Lo empataron justo después del gol de Lanús, aparte? Sí, era importante, porque si no Lanús después, cuando empieza a tomar la pelota, se hace complicado poder sacársela. Tiene muy buen funcionamiento, pero bueno, rápidamente lo pudimos empatar y tuvimos algunas ocasiones más para ganarlo también. ¿Con qué sensación te vas? Con un buen punto, que hay que revalidarlo de local, con un buen triunfo. Pero es un partido complicado. Lanús no es un rival tan sencillo. Pero igualmente me quedo con los ingresos. Camacho entró bien de su dolencia. Marco entró bien. Joel también entró realmente muy bien en el partido. Así que conforme, muy conforme.